bien y estamos acá en un nuevo bloque en el bloque número 3 de hincha pelotas el tercero y último bloque quizás no sé no sé veremos por ahí por ella se asoma alguien no por ahí para eso tengo que mandarle sí difícil que se asome en estos momentos ahora me acordé pero tengo que esperar todavía mire cuánto minutos un minuto más tengo que esperar bueno entonces digamos los resultados mientras tanto lo tengo acá si querés lo digo yo el colón vele fue como vimos 2 a 1 el sábado lanús sarmiento le ganó 2 a 1 a sarmiento que también lo vimos y después también arsenal le ganó a unión 2 a 1 de local central corba perdió con 2 a 0 con godo y cruz belgrano le ganó 1 a 0 newell que hoy ganó por cierto está en racha el domingo san lorenzo le ganó a platense 1 a 0 sobre la hora exactamente a los tres minutos del alargue del alargue del 93 minutos exactamente rosario central empataron 2 a 2 como vimos con boca instituto empató 1 a 1 con banfield estudiante le ganó 1 a 0 talleres river como vimos 2 a 0 le ganó independiente barras el lunes barracas central perdió 2 a 0 con defensa justicia bien defensa ahí está ahí junto con los primeros está ahí asomando como belgrano racing perdió 3 a 1 atletico tumal que es el que vamos a pasar también la sorpresa de visitante gimnasia le ganó 4 a 2 con el partido de la fecha el partido de la fecha en todo 4 a 2 el partido pero aparte como venían por la parte de la visita 4 horas pero venían así hasta que después 2 a 2 y se despegó después tigre el martes el último partido le ganó 1 a 0 huracán como viste el partido ayer fui a la cancha a bien como siempre con mi tío mi primo y nada por suerte nos quedamos con los tres puntos un partido que no es poco que podía ser yo creo un empate empezó jugando mejor huracán y la segunda que tuvimos más clara lo pudimos aprovechar y convertir sobre el final del primer tiempo y en el segundo un poco y un poco yo creo que era más un empate que claro que el segundo casi no existió cuando el todo bien tigre ni tampoco un poco huracán bajó bajó mucho el huracán de hecho es más terminó estando del lado de los punteros en los últimos 23 es 23 terrible a diferencia del año pasado que estaba en el tercero cuarto tercero por ahí pero además al principio estaba ahí arriba también ahí arriba y empezó a perder y no pasa que yo creo que a muchos de estos equipos le joden mucho a los libertadores porque se quedan y encima después que se quedan no hay recambio exacto cócaro jugó suplente entró sobre el segundo tiempo claro no es lo mismo ya hay mucha diferencia ni bien entró la primera chance que tuvo fue clara catejón marinelli gran tapada y pero bueno no pudimos cerrar y se quedó los tres puntos ahí entró al zoom mientras que han mandado veo que han mandado mientras tanto mientras tanto podemos ir viendo ofreciéndole a los oyentes de las imágenes del partido exactamente que íbamos a ver a continuación que era el de racing racing atlético de tucumán es un racing sin ganas de jugar de ganar no si sino yo hasta te diría que no sé si no le están haciendo la cámara usted es un saca técnico negroto hay teoría conspirativa de esos goles que se que se comieron hace cuatro fechas que viene diciendo y porque hace cuatro fechas que está jugando como el culo de los últimos cinco hasta la liga por eso la última le ganó huracán de local bueno por lo menos le ganó huracán pero hace huracán está a los últimos puestos en muchos números mire pero intentaba racina y el taquito lujito no pueden decir igual no intenta el local fue de azul tiene razón así que no el primer gol fue el lindo gol y no está de sánchez minuto 39 y se le escapa pero pero bueno ahí se podría el ataque de romero le agarró el arquero racing el segundo niño gol de ortiz yo lo tengo con gago pero vos lo tenés con el romero ahí igual inatajable sí también ahí le estaba diciendo adelantado pero vos me decías qué pasa si le pega un rebote y está el auto adelantado y sí cobra adelantado pero acá ni cerca estaba la atención ahora con la defensa la salida de abajo ahí está el tercer gol fue terrible el tercer gol no sé qué quiso hacer se basó lo estivo arriba sí el luz del arquero y convierte no era el segundo gol el tercer gol fue y la verdad que no sé qué quiso hacer pero aparte muy mal el pase claro no 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 fue el error ahí de estaba dando vuelta estaba haciendo un pase así débil no solo estaba desatento el otro sino que un tucumán que no perdonó aquella noche no no y bueno y después un descuento un poquito pero no ya estaba perdido el partido ahora el gol de ahí está pero llamaron al bar y lo anularon sí tanto borrado igual estaba bien bueno ahí sí estaba bien pero ahí dos goles de cabeza muy ahí está pero por el hombro el el axila acá atrás y eso según el reglamento es hoy en día es estabilizado hasta el hombro no cuenta sí el hombro y es todo acá todo acá que se quería matar y bueno una cara de que hago acá ya me rajan sí y ahora sí viene el gol de Maximiliano Romero primero del arquero y adentro siempre y ahí está y después se lesionó claro pero bueno otra cosa que también me mostró me dio la pensión de que ganó porque después del tercer gol recién ahí se despertaron era como es muy raro y encima metieron dos en el gozo es muy raro es muy raro para mí le está haciendo la cama algo no les gustó de de Gago si yo conozco gente amiga de Racing fanas de Racing y están ya no lo quieren a Gago hashtag y lo amaban pero convengamos y lo amaron con nada convengamos y le ganó esa racha el año pasado que ganaba 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 pero terminaron perdiendo el campeonato con Boca por penales no solo por penales sino que Boca estaba a mucha distancia de Racing y se fue acercando poco a poco y después lo terminó pasando y recién ahí empezó la pierde Racing totalmente y bueno y para el final digamos quedó la joyita exactamente la joyita la fecha 13 estamos estamos perfecto estamos perfecto no le digo ¿sabes por qué? porque por ahí como estamos con este de Argentinos ¿hoy qué partido hay? podemos recordar antes de ir a hoy le estaba ganando le ganó Belgrano a Copa Argentina hubo hoy sí exactamente Belgrano no me acuerdo contra quién exactamente Independiente de Ríada Vía no Independiente de Ríada Vía perfecto sí de Mendoza 2 a 0 y ahora juega a las 9 y media Colón Colegiales ¿sabes qué? antes porque antes que nos olvidemos déjenme comentarle a la gente que si quiere usted ¿cómo se dice esto? quiere registrar marcas ahí está muy bien gracias por tirarme el centrito si usted quiere registrar una marca o una patente o quiere sacar una patente puede hacerlo obviamente en el estudio Alonso y Asociados Alonso y Asociados estudio de marcas y patentes que hace más de 40 años que trabaja en el rubro así que si usted necesita asesoramiento también puede acercarse Alonso y Asociados para tener todo el asesoramiento que necesita si usted quiere registrar una marca un producto por supuesto hágalo haciéndolo a los teléfonos 43 83 89 49 43 81 05 99 al móvil 11 23 27 405 también puede entrar en instagram alonso y asociados guión bajo o toda la información sobre el estudio de marcas y patentes la puede tener también en su página web alonso y asociados punto ar bien este ya que estamos así de chiveli que le parece si seguimos un poco también con otros auspiciantes que tenemos como cultivar ftb floreciendo tu vida si usted necesita aceite de THC o aceite de CBD o crema de CBD puede hacerlo conectándose con cultivar ftb floreciendo tu vida en todas las redes sociales continuamos la gente de Tobac Tabaqueras también le mandamos un saludo Tobac Tabaqueras es una empresa un emprendimiento que hace tabaqueras y que exporta a todo para todo el mundo en Europa por supuesto en España en todos lados está Tobac Tabaqueras no me queda más nada si decirle que saludamos a la gente de DABOR marca que ha registrado el nombre en Alonso y los asociados DABOR tienen ropa para hombre y por supuesto ahora también tienen paletas 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 de paddle un saludo para DABOR a Damian Charparín no Charparín es de Tobac ah es de Tobac disculpe bueno entonces después si usted sabe quien es el DABOR si no lo dejamos ahí lo dejamos ahí y le mandamos un saludo y terminamos con Microteatro Moreno ahí lo quiero a usted que me explique un poco que podemos hacer en el Microteatro Moreno acá en Moreno 3335 en el barrio de Almagro exactamente lo que pueden hacer es alquilar salas para todo tipo de eventos o también para clases de teatro clases de danza o también para hacer funciones y localizadas que están los lunes miércoles y jueves que está el Team Chacal con el Team Chacal todas las desde las 7 desde las 6 de la tarde perdón desde las 6 de la tarde ya puede acercarse exactamente puede ser 2 o 3 días con precios razonables lo mismo que para la sala de ensayo de hora desde 1000 pesos se puede alquilar la sala tenemos 2 salas de 12 por 8 metros más escenario o una sala de 5 por 3 metros que está acá acá no más se puede hacer que hace poco estaban alquiladas las 2 salas estaban con actividades y también se puede alquilar el estudio de acá en este estudio que estamos este estudio hermoso de que estamos acá en la misma sala lo puede alquilar para hacer entrevista exactamente lo puede alquilar para hacer algún demo también si tiene alguna banda para transmitir en vivo un concierto a un concierto y a donde se comunican ahí donde dicen los teléfonos en pantalla se comunican al 11 61 62 44 40 al 11 61 62 44 40 muy bien ahora sí también por redes sociales arroba microteatomoreno tanto en instagram como en facebook ahora sí qué le parece entonces si nos vamos al último partido al partido de la fecha al gran partido el gran partido de la fecha quiere decir que sigue ahora entiendo por qué no quiso en realidad qué estudio es porque no quería ver de nuevo perder a argentinos junio ah pero por eso es por eso ahí entendí no se iba a bancar que no ahora entra ahora entra una vez que termine el partido está en el grupo si quiere el link puede entrar voy a dejar levantada mire la ya el remo para que el sonido entre pero bueno a ver vemos le está costando mantenerse en el top 5 no se le está costando argentinos bueno vamos a ver las imágenes ahí salían los equipos a la cancha qué lindo es ir a la paternal me encantaría ir un día ya le dije a M tenemos que ir y si no yo voy de cabinas que gente amiga y de partidaria acá viene el primer gol del escano golazo 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 tiro libre el joven lescano que hizo doble mejor no podía patear para que falte el segundo cuando es el segundo del escano acá viene el empate igual acá viene el empate del local medio sucio pero bueno se consigue el 1-1 con Heredia bien ahí ya fue al minuto 21 así que en 20 minutos ya iba 1-1 ya pintaba para buena cosa el partido después volvió viene el gol de Guilmase de nuevo sí del escano este sigue siendo el de Heredia claro acá viene el segundo linda camiseta alternativa argentino me gusta silota de espejo con los puños y de primera mirá bueno y de olea como hay que hacerlo tremendo a veces hay que hacer eso a veces sale todo no una noche a veces hay que hacer eso le pegás y entró igual nada con que estar el arquero hizo lo que pudo y justo le cayó sí tuvo la mala suerte totalmente le cayó no es Romero no es Romero travesaño Klein pero paré arquero y travesaño se la comeré ya este acá Mastrán yo lo cobra al instante el penal 2 a 1 estábamos ahí pero está pegada para mí no es penal fueron a anular igualmente y lo anularon y sí no sé qué le vio porque además lo escondieron y ahí seguro la han perdido 5 minutos en la segunda adicional toda la la misma ceremonia de siempre segundo tiempo ahora arco para el lado del Boyacá otro palo más para argentinos partidazo el 2 a 2 totalmente es partidazo metili y redondo el hijo de fernando muy bien muy bien bien argentinos yo no creo que haya tenido un mal partido digamos que le haya bajado es que para mí fue un buen partido de los dos su fútbol digamos tiene buen de los mejores juegos sí exactamente y de hecho en la copa de diputados vienen muy bien nos prendió a Corinthians nosotros decimos que se está en el top 5 del fútbol argentino argentinos ahora hoy campeonato hoy ¿no? que está dentro del top 5 sí totalmente quinto o cuarto pero está ahí digamos ese fue el gol de Mamini minuto 71 y acá sobre el cierre ahí para liquidar casi que lo liquida pero la sacó sobre la línea y acá fue la última jugada del partido minuto 90 más 5 ahí lo saca Saba Torres los dos extremos le dio a la marca pie a pie y golazo golazo Saba Torres y ahí terminó igual ya estaba el partido sí ahí sacó y terminó ya lo terminó con ese gol bueno excelente ahí está están todos los partidos y bueno ya dijimos así que podemos ya decir lo de la fecha porque quedan 7 minutos la fecha que viene exacto por supuesto ya terminó la fecha que viene fecha 14 va a arrancar ya mañana jueves 27 de abril arrancamos con Sarmiento versus Ojo de Cruz 20 horas y Platense contra Estudiantes también a la misma hora ya vamos para el viernes Newells Argentinos Juniors saludo para nuestro amigo Manuel le deseamos toda la suerte desde las 19 horas después Huracán y Arsenal 19 horas y Atletico Tumán contra River 9 y media partido temprano para River en cuanto a los días arranca en viernes más que nada porque juega el martes contra Fluminense contra el Flu después pasamos al sábado sábado 29 de abril Vélez contra San Lorenzo arrancarán a las 14 horas luego Gimnasia La Plata versus Tigre 16-30 Banfield versus Barraca Central 19 horas Instituto de Córdoba versus Central Central Córdoba Santiago del Estero 19 horas y cierra la noche 21-30 entre Boca Juniors contra Racing los dos súper necesitados de encontrar la la victoria porque y acaba perdiendo a propósito ¿eh? Gago dice ya si ya perdimos con todos es porque no voy a perder con Boca claro ¿vamos con una predicción? ¿qué decís? para mí Boca gana el partido ¿boca gana? sí para mí 2-1 no más que tira la camiseta sino que va a ser un buen partido en el medio y lo va a ganar por eso ok porque ya además hay que tener en cuenta que ya por primera vez Almirón lo va a tener toda una semana porque como no jugaron la copa ni nada tuvo toda la semana ¿se juega la bombonera? se juega la bombonera va a ser un partido chivo 3 partidos sí, eso seguro va a ser un partido chivo pero va a ganar Boca pero no descarta un empate y no sé qué resultado yo para mí gana 2-1 un empate 1-1 y alguna roja va a ver bien bueno después cerramos con el último día domingo termina el domingo no va a terminar el lunes ya que empieza mañana la fecha 14 defensa y justicia 15-30 contra Colón contra Colón perdón y después Independiente Verano a las 18 horas ya para la noche Unión de Santa Fe versus Lanús 20-30 y el último partido de la fecha Talleres de Córdoba versus Rosario Central 20-30 que es el partido que también lo pasan por la TV Pública Talleres Rosario Central van a están ahí para a ver quién se queda con el tercer puesto si no me equivoco exactamente están ahí no el 4-5 están buen partido para ver al que le gusta el 3-7 y el 5 están ahí lo demás ¿querés repasar los primeros puestos? dale los primeros 10 puestos vamos ponelo bueno que entra Tigre también ahora si entra Tigre podemos decir que entra mi querido matador de victoria arrancamos primero con River único puntero con 33 puntos 8 partidos ganando y encima sin recibir goles la verdad que alucinante lo de Michelis si totalmente se sigue el escoltas a Lorenzo porque tiene un arquero por eso como Boca claro tiene un arquero tiene a Clemente si ponele para mí tiene un muy buen medio campo y una delantera muy adelantada pero eso también es contraproducente porque van adelantados juegan mucho van rápido por más que siga teniendo esta racha la defensa su pero si le agarra uno rapidito se va solo bueno veremos contra Fluminense ahora bueno después sigue San Lorenzo la escolta que también sigue ganando pero pasa que el puntero sigue y sigue después sigue defensa y justicia Belgrano yo creo que la revelación está haciendo la verdad que es para felicitarlo totalmente aparte con 24 24 igual que la defensa lástima que se acaban los promedios el año que viene creo que hay un solo promedio ya está y el de otro no hay nada no no digo por Belgrano porque por lo menos para estar en los primeros puestos le viene bien todavía igual hay promedios le viene por uno le viene súper bien bueno decíamos tercero y cuarto defensa y Belgrano con 24 unidades con 23 puntos Rosero Central como quinto sexto Lanús 22 puntos Talleres séptimo 21 que después bueno va a jugar contra Rosero Central Estudiantes octavos con 21 Gode Cruz noveno con 20 y Tigre con 19 unidades que le vino a ganar a Buracán 2-1 y después ahí sigue el partido argentino sí recién el apuesto en 17 es Boca 17 Boca terrible igual peor si seguimos con los grandes 27 Independiente peor ante último terrible y aparte anualmente está también ante último porque recién empezó veremos el otro torneo sí hay que ver pero bueno a dos puntos de Unión encima a nada que el último gana uno pierde una sola victoria tuvo Independiente el debut que todos se ilusionaron y bueno y Unión tuvo también una sola victoria una sola victoria pero empató más por eso es bueno empezar con una derrota la mía cantidad que empató Independiente la perdió Unión qué casualidad es bueno empezar con un técnico con una derrota porque lo mal ya está ahora de acá en adelante puede estar tiene que ser todo bueno por ahora Almiró en Viré viene porque perdió la primera pero empató uno y ganó uno bueno pero tiene que ganar siendo bueno pero ahora pero como venía muy mal y viene de dos técnicos que no son técnicos viene de varios tiempos si llega a ganar el domingo yo creo que va a ser puede ser un despegue yo creo que digamos que progresivamente la derrota no fue la constante digamos no perdió ganó empató empezó tiene que abandonar por lo menos la derrota después vemos yo creo que es positivo que haya empatado y haya ganado el último minuto con con deportivo Pereira porque mostró una actitud diferente lo que le falta por ahí es empezar a ir más para adelante porque todavía son toquecitos entre costados viste y que que son intrascendentes pero tiene que ir para más adelante y empezar a tratar de tirar al arco si hoy en día yo creo que la mayoría de los equipos tienen siempre jugado para atrás muy pocos van para adelante cosa que por eso viene mucho de goles boludos como el que le hicieron a Racing por ir hacia atrás yo ayer que fui a la cancha autocrítica ahí pasa que hay veces que si en vez para adelante van para atrás y se encierran solos y decís porque van para adelante casi nos empata Blacán pero vos sabés que lo ideó fue como había dicho Missy que guardió la fue la desgracia el chiquitaca de Guardiola exactamente pero fue la desgracia del fútbol Guardiola porque mostró una forma de jugar que todos lo quieren imitar pero a veces no podés imitarlo porque ese era un momento especial exactamente era un momento especial porque estaban con muy buenos jugadores y en un buen nivel pero hoy en día tampoco pudo replicar eso pasa que acá en el fútbol argentino no se puede aplicar eso yo volviendo yo creo acá es mucho más friccionado el deporte de acá volviendo a boca yo lo que no entiendo por qué si a veces le funciona a Villa hacer centros por derecha por qué no mantiene esa posición porque le gusta mucho ir por la izquierda para que le quede golado exactamente porque él es egoísta porque no quiere hacer pase él quiere meter su gol es individualista fijate como la diferencia en el gol con Deportivo Pereira mostraron en el gol que hizo que el pase que hizo Barco la gran diferencia con Villa hizo exactamente la misma Varela se había mostrado y Varela intentó patear y pateó como el culo en cambio Barco hizo y se le hizo el centro el problema de Barco es el retroceso pero yo creo que si lo pone adelante alguien que vuelva no con Villa sino jugar para mí deberían jugar Fabra de 4 de 6 perdón y no si de 4 de 4 y Barco adelante cuando vuelva claro entonces jueguen cuando pasa el otro vaya más atrás y así se pasen igualmente Villa yo creo que lo de Boca los titulares más sorprendente también Villa está jugando en estos momentos verdaderamente porque lo quieren vender que tiene esa capacidad de bueno por ahí en un partido que está medio feo medio ajustado ya no es el mismo Villa de la que decías que dependíamos de Villa en ese momento hoy en día está muy lento predecible y es muy fácil marcarlo comparativo al resto yo creo que es el único que puede hacer la gameta y te puede sorprender si yo creo que Barco puede hacer también si juega para adelante porque está más abajo por eso te estoy diciendo que debería estar arriba Payero puede hacer Romero si se quedaría arriba y no se bajaría al número 5 también lo puede hacer Paul Fernández se puede también hacerlo porque lo ha demostrado con su vida supuestamente yo no bueno no es tan inteligente porque algo no llega pero bueno y Langoni para mí tiene que jugar de 9 Langoni es más 9 que Wynn cuando lo pone Wynn se pierde porque lo pones contra la raya y se pierde pierde absolutamente todo el juego y dentro de un tiempo para ella empieza Ceballos a agarrar ritmo exactamente bueno con Ceballos si es un Wynn pero para mí hoy el partido contra Rive debería jugar Villa y Langoni y Langoni arriba bien de arriba que no bajen los dos punta ahí arriba dice usted Langoni 4-4-2 arriba sí para mí 4-4-2 para mí Pallero tiene que ser en vez de Romero de 10 y a los laterales ponés Varela y Paul Fernández Medina Medina o Pallero no Pallero de 10 Medina exactamente o Fernández también los dos Fernández y Benedito y Benedito se tiene que estar lesionado acá va acá atrás que no juega sí sí está lesionado no llega al partido de arriba pero lo hubiese puesto igual no no lo hubiese puesto para mí tiene que ser Langoni y Villa y tiene que caer arriba y no bajar ninguno de los dos bajar si le llegan a ganar a River en el Monumental Almirón hasta 2030 fácil y le va a ganar porque con River esas son las victorias que ves a veces me dan miedo como fue con Batali como fue con Ibarra exactamente que a Román a River le gana a un técnico que por ahí no es para Boca todavía no está todo dicho no pero yo creo le están cambiando distinto y algo que me gusta de Almirón es como están los entrenamientos que se mete y está todo el tiempo metiéndose y tratando de levantar a los jugadores que no le escuchan no lo escuchan están muy cegados todavía muy barra un clip del partido Rosario que le señalaba la cinta a Paul Fernández bueno Paul Fernández le dice dale hablar alguna falta de comunicación interna debe haber porque no puede ser no no para mí está muy muy Ibarra Bataglia viste y eso que ellos no los querían viste no querían un técnico pero no están todavía en sintonía hay que ver ahora con una semana de entrenamiento ahora veremos con Racing ahora sí es una semana es toda la semana tienen por primera vez una semana completa bueno hasta ahora no venían pero bueno 21-36 minutos exactamente creo que el programa ha sido por hoy hoy me estoy trabando bastante tiene que hablar más despacio puede ser estoy como muy emocionado por el domingo contra Racing exactamente el partido que son Colo Colo y River claramente eso es lo más importante Colo Colo por lo menos un empate hay que sacarlo por lo menos porque es de visitante visitante te vas contento con el puntito exacto pero si puede ganarlo mejor si gana para mí si gana ya prácticamente se mete como segundo pero aparte ganando empatando uno de visitante y ganando otro de visitante te acordás si cierran de local o cierran de visitante cerramos dos de local ah dos seguidos si o sea que ahora tienen dos seguidos de visitante exactamente viene visitante y jugamos con Deportivo Pereira el siguiente partida allá cerrarían con dos de local Colo Colo y el otro que no me acuerdo ahora el nombre pero que también Monagas se me fue Monagas así que empataron 0-0 Monagas exactamente pero fue de visitante por eso si saca un punto de los dos visitantes que tiene o los dos siguientes visitantes que tiene ya está dos puntos que saque un punto de cada visitante por lo menos claro pero si le gana a Colo Colo prácticamente ya está porque no ganándole el local a Deportivo se le puede ganar yo creo es un equipo que se le puede ganar sí ojo Monagas igual eso viene 11 contra 11 sí exacto todo puede pasar bueno como dice en la Copa Argentina todo puede pasar que seguramente ya empezó el partido justamente de Colón con colegiales los dos colegiales de Munro Vicente López colegiales de Munro el equipo de Malabera y Posadas cerca de casa exactamente yo vivía a dos cuadras de pequeño yo de Villa de Lina igual debería ser de colegiales debería ser de colegiales pero bueno en realidad en realidad es de colegiales pero bueno tiene la cancha con chacarita ya está ganando Colón un a cero con gol de Pierotti a los 7 minutos a los 7 minutos bueno lo puede sellar tranquilamente bueno creo que es todo por hoy como dice Emma nos vemos cuando no 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 Gracias por ver el video